Y en noticias del espectáculo, no sé si sabías que vino mi amante a México, nos vino a visitar, la Katia, güey, y es una cantante, una artista, que tiene así su cuerpecito bien saludable, güey, su carita de muñequita, tiene unas patitas bien chulas, güey, unos chucharroncitos bien brucios, me pone burro. Katy Perry, güey, así como yo le digo íntimamente, ¿no? Katia la perra vino a hacer unos conciertos, a sacar dinerito, a presentar sus shows, chulada de gente, güey, somos un pueblo bien chulo, nos traen alguien famoso y se arma el alboroto, así fueron las noticias, estuvo la televisión, los memes, ha sido la tendencia en las últimas horas. La cantante estadounidense, que pues es rubia, güey, pero se pinta del color oscuro, pues porque está de moda, está de latino, aquí en México probó los tacos, se puso a bailar, se puso a cotorrear. Dueña de los éxitos musicales, estos hitazos de hace bastantes añitos, Californication, no es cierto, es la de California Girls y la de... pues nada más esa, güey, pues realmente no tiene muchos éxitos, pero pues no se necesita, pues es que está bien chula, güey, bien potable. Pero mucha de la comidilla se desprende de la visita que hizo al programa de Venga la Alegría, güey, y en TV Azteca se puso a cotorrear con el Capi Pérez, es una chulada ese cabrón, no, la neta, de ahí en fuera todos los demás, son como muebles, güey, que si no es que nos avergüenzan, pues provocan tanto cringe en los invitados que se la pasan haciendo jetas todo el tiempo. Ahora resulta, güey, que así como en Mis Tía Posada Ramones era el programa en el que llegaban las estrellas internacionales a promocionar sus shows, ahora pues es Venga la Alegría, o es por eso, güey, pues porque ya cambiaron las generaciones, o porque los conciertos los va a dar en la Arena México, que pertenece a las mismas empresas del dueño de Ricardo Salinas Piego, ¿no? De Grupo Salinas, TV Azteca, la Arena Ciudad de México, güey, Banco Azteca, y bueno, se va a hacer la venta de boletos, todo el negocio redondo, güey, y en Electra se van a vender las camisetas y los recuerditos, llévele, llévele, barabara. Y pues ya sabes que nosotros, así, los mexicanos somos tan humildes, güey, tan agachones, que nomás con que cualquier persona extranjera coma tacos ya lo hacemos, lo nacionalizamos. Y pues lo mismo pasó con la Katia, güey, con mi amante, pues por supuesto, ya estaba nacionalizada por mí, pero ya el pueblo ya anda bien felipe si con tenis, porque la vio degustando unos tacos, no era ni de su aperro, güey. No eran de guaguacua, mi canijo, eran unos tacos de tripa re bien tostada, ahí se ve, ¿no? Que le está dando al taco, gando, pues unos yegues bien ricos, así como ustedes se los dan también, ¿no? Se hagan, ¿eh? Katia, hermana, ya eres mexicana, la Katia, hermana, ya eres mex... Y eso se dejó escuchar por toda la ciudad, güey, las manifestaciones se escuchaban a lo lejos, los gritos en los cánticos. Y todo está el boroto, nada más porque vino a chambear a nuestro país, a nuestra tierrita, estos lares, mi gente. ¿Tú vas a ir al concierto o que yo, pues, la voy a ver ahí en el camerino, no, para darle lo suyo? Te pregunto por los boletos, pues porque yo traigo con queso las quesadillas, ¿no? Así que ya sabes, llévele, llévele, barabara, barabara, hasta aquí la información. ¡Gracias!